Caballero, párense. ¿Qué pasó, jefe? Baje del vehículo. ¿Qué pasó, jefe? Bájate del coche. Bájate del coche. No, no, hace falta, no hace falta. Sí, hace falta, sí, hace falta. No hace falta, sacaré esa, jefe. Ya sé quién es este. Bueno. No, 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 a ver, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Qué pasó, joder? ¿Qué pasó? Me encanta hablar, coño. Quítate ese gorrito de ahí, anda. Y el gorro. Quítatelo, quítatelo. ¡Me cago en Dios! Tranquilo, tranquilo. ¡Me cago en Dios, el brazo! Vamos a comprar unas cosas solo, ¿vale? Sí, joder, sin problema. Con tu permiso te registro, ¿vale? No, no, el coche es ti... No. A ver, voy a montarme, a ver qué tiene por aquí. ¡Hostia, Gustavo! ¡Hostia, Gustavo! ¡51! ¡No, que robé el coche en el parking! ¡Robé, joven, que metanfetamina en la de comisaría, señor! ¡No, no, robé el coche en el parking, joder! ¿Qué haces vendiendo esto en la calle? ¡Me cago en Dios! ¡Quítame las esposas que te saco los dientes! No se lo venderás a menores de edad, ¿no? ¡Esta mierda! No, yo... Oye, tío, os voy a ser totalmente sinceros, ¿vale? Vale. Y yo robé el coche, ¿vale? Y a un tío así, con corbata, adinerado, empresario... Y el... Y el hijoputa, pues, mira lo que llevaba ahí dentro. Yo ni lo había visto. Mira tú por dónde. El otro día te pillé con marihuana. Esto pasa, ¿verdad? ¡No me jodas! Te vienes un rato con nosotros, Rogelio. Aquí ZDH50. ¡Qué buena la hostia! ¿Cuántas bolsas? ¿Cuántas bolsas? ¿Y sin oro? ¡No, qué va! Este es cadena perpetua, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!